Música 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 La ciudad, el gran diario como en chanza la basura, mi corazón lo que pegó, yo, pero el señor, obedient, felicidad, 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 felicidad. mi interior me vacinero y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar y fuerte el aplauso para la memoria de mi interior